Y ahora vamos a analizar la otra cara de lo que significaría este megaproyecto, sus implicaciones para el medio ambiente y los recursos naturales de Nicaragua. Nos acompaña el doctor Jaime Incer Barquero, ex ministro de Marena, asesor presidencial para temas ambientales y director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible. Buenas noches doctor. Buenas noches Carlos Hernando. Antes de conocer su opinión sobre este proyecto y sus implicaciones ambientales, permítanme compartir con usted y los televidentes la visión que predomina en el sector empresarial. Nuestra colega Dana de Vilches conversó con el ingeniero Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara de la Construcción y esto fue lo que nos dijo. Ya se han estudiado seis diferentes rutas del canal, ya prácticamente entiendo yo que se escogió una de las rutas, que es lo que más le conviene a Nicaragua. Esta decisión se está tomando con el aspecto económico, se está tomando con las características geológicas del terreno, se estudiaron las pendientes, la menor afectación que tenga el medio ambiente, la menor afectación que tengan los pobladores, el menor costo, el menor movimiento de tierra. Entonces se analizaron varios aspectos de las diferentes rutas para determinar una. La ruta que pareciera que se va a utilizar no es que se va a empezar a estudiar mañana o pasado mañana que se pase la ley. Ya esta ruta se ha venido analizando desde hace muchos años y hay varios estudios que determinan que es la ruta más adecuada para el canal. Hay estudios ya muy avanzados, hay estudios inclusive de medio ambiente, ya Marena aprobó un estudio que se hizo, hay otro estudio que viene de una compañía holandesa haciendo aproximadamente hace un año y medio. Entonces no es que se van a arrancar ahorita, son estudios que ya van avanzados, que van en una etapa bastante completa y ya se tiene un preliminar. Más bien, yo lo que esperaría y lo que pienso que más o menos es un año, año y medio, ya deberíamos tener suficiente información, no para empezar a hacer los diseños ingenieriles, más bien para construir el canal. Ya nosotros consideramos de que con la información que tenemos que para el año 2014 deberíamos estar viendo ya los primeros movimientos de construcción del canal y no seguir perdiendo el tiempo en estudios. Sería un requisito para nosotros de que seamos incluidos de alguna manera en la ley para proteger a las compañías y la mano de obra nicaragüense. Nosotros tenemos que tomar en cuenta de que este canal tiene unas magnitudes tan grandes, tan grandes, de que no hay empresa en Nicaragua ni en Centroamérica que lo pueda hacer. Ni todas las empresas de Centroamérica juntas podemos hacer ese canal. Entonces nosotros no podemos esperar de que no vengan compañías extranjeras, ya sean de China, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, de donde sea, trayendo personal no solo para la parte técnica que nosotros no tenemos, sino que para todas las otras ramas que se necesitan en la parte del canal. Definitivamente nosotros le vamos a exigir a la Asamblea Nacional de que la mano de obra nicaragüense sea contemplada en la ley, que seamos protegidos los nicaragüenses y que de alguna manera obliguemos a todos los extranjeros a primero trabajar con los nicaragüenses y una vez que la mano de obra nicaragüense o no sea la adecuada o se agote, entonces empecemos a importar mano de obra extranjera. Lo que mucha gente no entiende con el problema del medio ambiente es que este canal, si dañara el medio ambiente, si despaláramos, si cortáramos árboles, si dañamos los ríos, el canal ya deja de ser factible. El canal necesita aproximadamente 7 mil millones de metros cúbicos de agua al día para operar. Entonces, todo lo contrario a lo que las personas piensan que va a haber una devastación del medio ambiente, el canal por obligación va a tener que reforestar un tercio de Nicaragua para poder mantener el canal operativo. Entonces, más bien el canal en sus inversiones contempla y tiene que contemplar y así lo está haciendo una reforestación y un cuido al medio ambiente. Todo lo contrario, al día de hoy, más bien el lago se está secando, estamos deforestando este canal con las leyes que deberían de pasar para protección de la buena andanza del canal, más bien va a venir a mejorar el medio ambiente nicaragüense, mejorar nuestra flora y fauna y mejorar la manera que nosotros vivimos. Doctor, hay muchísimo optimismo en el sector privado, se habla de la existencia de estudios, hasta de estudios ambientales, que hay demasiados estudios y que hay que empezar a construir. Esos estudios, ¿usted los conoce? ¿Se está hablando de las indagaciones que se hicieron antes del 2007 o hay algo reciente acaso? Estudios propiamente a profundidad, porque ahí el problema es la profundidad del lago, para poner un ejemplo. No se han hecho. Superficialmente, es decir, sobre el territorio o sobre el mapa, se han trazado algunas potenciales trayectorias para el canal que necesitan ser confirmadas, porque obviamente ahí se requiere ver todo lo que es consistencia, el suelo, geología, sedimentación, drenaje fluvial. Todas esas rutas pasan inevitablemente por el lago de Nicaragua. Ese es quizá el problema más grande. Nosotros vemos el lago de Nicaragua siempre como que si estuviera un mapa, un óvalo hermoso de color azul, ¿verdad? Pero si cuando profundizamos y nos damos cuenta que en el fondo del lago hay una inmensa cantidad de sedimentos que tiene que ser removida para que buques post-Panamax que calan más de 22 metros puedan pasar, porque el lago es un lago somero, es un lago muy superficial. Y va a requerir hacer un canal dentro de un canal, un canal subacuático dentro del lago de Nicaragua para poder ensanchar esa posibilidad. Y eso significa un cauce subacuático de 85 kilómetros de largo de la costa de Chontales a la costa de Rivas. Significa 300 metros de ancho para la doble vía y se necesitan mínimamente de 30 a 40 metros. Para poder saber el impacto ambiental en los recursos naturales que tendría ese cauce y todas las otras obras de las que se está hablando, puertos, aeropuertos, oleoductos. ¿Se requieren qué tipo de estudios? ¿Cuánto tiempo toma hacer a fondo esos estudios? Hay estudios que tienen que ver con las costas litorales, con las profundidades de nuestros puertos, con la circulación de las corrientes marinas. Eso es una cosa. Lo otro es el trazo sobre el terreno de la posible ruta que todavía no está definida en el sentido de qué ecosistemas modifica, transforma, cambia y qué ríos se intercepta. Acuérdate que el proyecto del canal es un proyecto hidráulico y requiere la existencia y presencia de ríos, no para comenzar a sembrar árboles dentro de 18 años, sino desde ya. El comandante Ortega dijo en un encuentro con diplomáticos extranjeros que en un año se haría un estudio de factibilidad para empezar a construir un año después. ¿Eso es realista? ¿Técnicamente se puede hacer esta clase de estudios en un tiempo tan corto? Bueno, depende mucho del carácter del estudio, ¿verdad? En cuanto al efecto de los bosques y las cuencas, tendría que intensificarse todo un estudio porque la cuenca es mucho más grande que el río o la fuente, ¿verdad? Cambiarse el uso de la tierra, transformar las áreas de pastizales en las zonas de Chontales en áreas de bosque. Es decir, es un proceso complicado, no solamente desde el vista ambiental, sino desde el punto de vista social. Esa comisión parlamentaria, la Comisión de Infraestructura, que ha convocado a una consulta relámpago, ha invitado al señor Manuel Coronel, a Polokis, al COSEP, a Amchan, a usted como autoridad en el campo ambiental, ¿lo han invitado a brindar su opinión? No precisamente, ¿verdad? No he sido invitado. He tenido algunos contactos a través del doctor Oquis, ¿verdad? Y le he expresado mis inquietudes, ¿verdad? Pero digamos yo, públicamente, más que lo que dice la prensa, eso es la preocupación. Yo no me opongo a un proyecto proponerme porque soy ecologista, ¿verdad? Sé que la naturaleza tiene que rendir beneficios, pero sin maltratarla. Y como conozco un poco de geografía y sé las condiciones de nuestras llanuras, de nuestros lagos, de nuestros puertos, entonces sí, yo puedo decir, mira, la parte que corresponde a, digamos, del mar Caribe, a la costa del lago, tiene tales y tales y tales condiciones que hay que satisfacer para poder realmente asegurar que por ahí pase el canal. Segundo, el problema del lago es bastante serio por el tonelaje de los buques que van a cruzar en esas aguas y la poca profundidad. El lago no tiene en promedio más que de 9 a 14 metros y los buques calan esos 22 metros. Entonces eso significa que hay que sacar todo ese sedimento. ¿Qué pasa con la ley de aguas que usted me mencionó la vez pasada en una entrevista que existe una ley que establece el destino del lago como un recurso hídrico que incluso fue reivindicado por el comandante Ortega como un recurso de Nicaragua al servicio de toda Centroamérica y hasta de los países del ALBA? Bueno, existe la ley general de aguas nacionales donde en un articulado específicamente se dice que el destino prioritario de las aguas del lago es para abastecer las poblaciones y esto tiene un fundamento. El lago se está secando. Los efectos de los cambios climáticos están bajando su nivel. Sus cuencas están deforestadas. Por tanto, el poder aprovechar este recurso significaría una serie de acciones cambios en las políticas públicas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y específicamente en esa zona. Y también el problema mismo del corte por el lismo de Rivas es una zona sísmica importante. En 1844 el terremoto de 1844 destruyó el pueblo que era entonces de Rivas. Bueno, claro, ahora con la modernidad de la tecnología se puede compensar este movimiento terráqueo. Y la descarga de agua también se preocupa. ¿Cuánta es agua dulce va al mar o cuánta agua del mar se introduce dentro? A propósito de esas preocupaciones que usted está expresando, los promotores de este proyecto dicen que este más bien es una bendición para el medio ambiente porque va a generar tantos recursos que le permitiría a Nicaragua reforestarse. Ahora, ¿usted lo ve como una bendición o tiene otra clase de preocupación? Bueno, yo diría que mientras no se hagan los estudios en este caso a profundidad de esta situación estudios serios hechos por empresas o compañías especializadas mientras no se reúna a una comisión de limnólogos conocedores de estos temas no se pueden anticipar este tipo de predicciones ni de esperanza me parece que la cosa va demasiado rápida demasiado precipitada y no se han evaluado verdaderamente las capacidades de la geografía de la geología del clima de la ecología con relación a la afectación mayor o menor que puede tener el canal ¿verdad? Creo que es necesario pues no adelantarse ni anticiparse ni llevar ideas atropelladas únicamente viendo el símbolo de dólar en las pupilas ¿verdad? Sí reconozco que el canal aún con las condiciones y dificultades que el territorio ofrece puede llegar a ser un un proyecto importantísimo para el desarrollo pero no se puede a tientes y a locas proyectar una cosa tan seria donde están involucrados miles de millones de dólares y sobre todo una afectación a la población que habría que atenderla habría que reforzar la mitad de Nicaragua habría que cambiar el uso de la tierra especialmente en la zona de Chontales transformarla de áreas partizales en áreas forestales habría que hacer estudios batimétricos para estudiar milímetro al milímetro la profundidad del lago había que hacer estudios acerca del intercambio de agua dulce y agua salada como eso afectaría por ejemplo la pesca en Rivas ahora hace un momento los diputados que comparecieron en este programa que son diputados opositores ponían en duda la seriedad de este proyecto por la falta de transparencia por la falta de consulta por el desconocimiento que hay en relación al socio chino al señor Wang Jing presidente de Xing Wei una empresa de telecomunicaciones llegaban incluso a afirmar de que detrás de esto lo que hay es más bien un esquema especulativo de tratar de vender por piezas algunas de estas ideas de este proyecto pero para poder hacer cualquiera de esas cosas esos estudios son caros es decir estamos hablando de que aquí se abre ya de entrada un gran mercado para consultorías para gente que tiene tierras para otro tipo de cosas mira aquí el problema es valorar el beneficio económico de la operación de un canal versus la destrucción del mejor recurso que tenemos en Nicaragua que es el lago de Nicaragua que tiene también utilidades por ejemplo ya Jujigalpa ya San Juan del Sur y otras poblaciones están utilizando las aguas del lago porque es el único cuerpo de agua que tiene digamos un nivel de limpieza aceptable por lo menos en el centro ¿verdad? entonces ante la vista y la perspectiva de los cambios la reducción de los flujos la profundización de las aguas subterráneas la pérdida de escurrentía hay que poner seriamente en duda hasta donde el proyecto va a poder atender o responder a esas necesidades ambientales porque de alguna manera estamos jugando con un recurso que es irreversible una vez que nosotros destruyamos los elementos básicos que significa la producción de agua a través de suelo lluvia y todas esas cosas ¿verdad? entonces yo creo que no hay que precipitarse habrá que esperar esos estudios para tomar una decisión y cuáles serían digamos las responsabilidades ambientales hasta donde hay compatibilidades cuánto de esa compatibilidad puede favorecer más a un sector que el otro ¿verdad? yo recuerdo una frase del presidente creo que Carter que dijo si resurge un problema entre la economía y la ecología y el problema puede tener alguna salida alternativa favorecería la economía pero si la incompatibilidad es tan grande que habría que destruir la ecología me resistiría porque para mí lo más importante es el aire puro el agua limpio la vida ¿verdad? así pasa ¿verdad? es decir hay que sopesar gracias doctor ojalá que la comisión de infraestructura de la asamblea nacional que todavía el día de mañana realizará unas consultas que deberían de extenderse tome en cuenta sus puntos de vista y pudiera invitar también al doctor Jaime Einser para que brinde su opinión científica ¡Gracias!